Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Estamos delante de su presencia para compartir con cada uno de ustedes la bendita Palabra de Dios. Mi nombre es Mario Alvarado, siervo de esta iglesia, y queremos compartir este bendito tiempo y trataré en esta lectura de dividir en dos partes este devocional de nuestro estudio Reto de Crecimiento. Y la cita bíblica se encuentra en el capítulo 5, versículo de 1 al 15, pero vamos a tomar la mitad de esos versículos para compartirlos y luego la otra mitad terminamos. Dice su palabra de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre era, en arameo, Betsata. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido, que llevaba enfermo 38 años, cuando Jesús vio ahí a este hombre tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres ser salvo? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en este estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Me interesó mucho esta parte de la Palabra de Dios, y lo primero que quise hacer fue el significado de lo que es la palabra Betsata o Betesda. El nombre del estanque significa casa de misericordia o casa de gracia. Misericordia, dije, bueno, voy a ver qué significa misericordia. Y misericordia significa inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda, dando honor al nombre del estanque fue precisamente lo que Jesús tuvo por este paralítico. Y también significa gracia. Gracia significa conjunto de cualidades porque las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas o agradables. Eran dos cualidades que Jesús poseía. Se maravillaban de escuchar a Jesús y lo seguían por sus milagros que él hacía. En esta ocasión toca la oportunidad a aquel hombre sanar a aquel varón. Mi pregunta fue, ¿qué oportunidad tenía ese paralítico de sanar? A mi mente vino ninguna. ¿Por qué? Porque era muy retirado donde estaba el estanque, era paralítico, no podía caminar y a él se le dificultaba. Tenía 38 años. No sabemos cuántos años de estar tratando de entrar a ese estanque, pero cuando se movía el agua por el ángel sucedía que él no podía llegar y nadie, nadie le ofrecía a él llevarlo. Pero resulta que Jesucristo, dice su palabra, se acerca a él y cuando Jesús llega, llega en un momento oportuno al estanque. La palabra dice, estaba lejos de este hombre el estanque. Ahí estaba frente a él, en ese momento estaba frente al paralítico Jesús, el estanque espiritual. ¿Por qué digo el estanque espiritual? En su palabra, capítulo 4, versículo 10, dice que Jesús le dice a una mujer samaritana, si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Aquí trataremos dos clases de agua. El agua espiritual para sanar el alma y el agua para sanar la sanidad física de aquel hombre. Algunos puntos importantes que pude descubrir en estos versículos es que este paralítico no tuvo necesidad de entrar al estanque. Cuando Jesús lo vio, dice la palabra, tirado sin esperanza de poder tener a alguien que lo introdujera dentro del estanque, llega Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús es la fuente de agua viva, donde cualquiera que puede encontrar su sanidad, no tanto física, sino también es espiritual. Sabemos que él es el manantial de virtud que alientan los pasos de muchas almas en este mundo. Parte número 2. Juan, capítulo 5, versículo 9 al 5, nos trata de una parte donde dice que Jesús iba a sanar a aquel leproso, pero también se divide en otra parte. Y la otra parte esencial es que entra lo que era el día del reposo. Este hombre, dice la palabra que Jesucristo le dice, ¿quieres ser sano? Y él respondió, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Y él le pronuncia, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Es interesante. Jesucristo le sana en un día de reposo. La pregunta para mí fue, ¿por qué sanó a este hombre paralítico en un día de reposo? Él tenía dos propósitos. Uno, de ver la necesidad física que tenía aquel hombre. Él se acercó y vio con compasión el sufrimiento de aquel varón. Pero qué bendición para él que no tuvo ni siquiera que caminar hacia el estanque, sino Jesús lo sana. Pero ese día para los judíos era algo muy, muy marcado en su ley. Ellos tenían una religiosidad exagerada que estaba dentro de aquellos hombres como una ceguera espiritual. Aquí iban a tratar la manera Jesús de sanar dos heridas que dolían al mundo en ese tiempo. Primero era aquel hombre sanarlo por el tiempo que tenía y luego hacer ver también aquellos hombres que lo perseguían para modo de hacerlo caer en tentación. Y era el propósito de ellos. Precisamente Jesús en esta ocasión ataca por medio de esa sanidad en día de reposo. Ese día para los judíos era santo. No podían hacer absolutamente nada. Ellos estaban dedicados solamente para servir la religiosidad que era supuestamente alabar, adorar a Dios. Pero no podían ver en alguien que tenía una enfermedad porque no lo sanaban. Ni lo sanaban ni lo ayudaban. Ese día para ellos era santo. Según ellos. No podían hacer absolutamente nada. No podían entender que el amor y la misericordia y la compasión al prójimo era y es lo más importante para Jesús. Y hasta hoy día necesitamos aprender de que hay muchísima gente que necesita amor, misericordia, compasión en las calles. Nosotros llegamos a esta iglesia y venimos, adoramos, servimos, nos gozamos, alabamos a Dios. Pero hay muchísima gente que está afuera pidiendo un poco de agua, de esa agua viva. Conocer aquel varón que llevó el estanque hacia aquel hombre paralítico. Esto es una muestra primordial que Jesús demanda de nosotros. Poder llevar misericordia a todas esas personas. Cada vez que nosotros salimos a compartir la palabra en Adopta una cuadra, nos damos cuenta de tanta necesidad. Que a veces necesitamos estar en ese momento para ver la necesidad de mucha gente que necesita hacer lo que Jesucristo hizo. Jesucristo ya sabía muy bien de este hombre. Conocía muy bien porque él tenía el poder de la omnisciencia de poder y conocer los corazones de cada uno de esas personas. Él sabía muy bien. Los conocía. Antes que ellos le dijeran una cosa, él ya se las respondía. Y precisamente él conocía el dolor de este hombre. Porque va directamente hacia él. Cuando le pregunta que eres el sano, era porque él sabía muy bien el sufrimiento. Entonces quiere decir que nosotros no conocemos el sufrimiento de las personas. Pero cuando salimos a buscar a las calles y tocamos una puerta, nos encontramos con que hay gente necesitada. Gente que tiene necesidad de amor, de un abrazo, está pasando con una condición difícil. Y yo creo que esto debemos de tomarlo nosotros como un ejemplo a seguir de Jesucristo en esta ocasión. Una sanidad que a él le iba a costar muchísimo. Le iba a costar ya casi padecer parte de la muerte. Lo que fue la resurrección de Lázaro, donde aquellos hombres tomaron enojo contra Jesucristo. Y en esta ocasión también. ¿Por qué? Porque muestra la palabra de Dios. Y vamos a leer ahora el capítulo 5, versículo del 9 al 15. Dice, al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado. Hoy es sábado. No te es permitido cargar tu camilla. Qué interesante. Esos escribas y fariseos lo que primero vieron era lo que él iba cargando. Su camilla. Pero no se dieron cuenta ni qué era lo que había pasado con él. Había sido sanado por Jesucristo. Quiere decir que esta necesidad Jesús la vio. Jesús se le acerca en el versículo 14 y le dice, mira, ya has quedado, dice, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo peor. Esos dos versículos finales, Jesús da la pauta. ¿Para qué? Para que se cumpliera la profecía que dijo él en Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. A medida de conclusión, yo quiero hacer una invitación a cada uno de mis hermanos que escuchen este mensaje. Sabemos que hay tanta necesidad afuera y es necesario que llevemos el mismo mensaje que él trajo a esta tierra. Hemos estado estudiando en semanas anteriores por parte de los bosquejos que nuestro pastor dio misericordia, amor y compasión a las almas. Esas almas que andan perdidas, que están necesitando del agua de vida. Jesús es la roca de salvación. Continuemos luchando contra la oposición religiosa, pero sabemos que venceremos en el nombre de Jesús. Jesús, esa es para mí la enseñanza en esta noche, en esta tarde ya, donde podemos notar que Jesús es el pan de vida, es el agua, es la roca eterna a la cual nosotros tenemos que predicar y llevar. En una acción de ayuda a mucha gente que lo ocupa. Los tiempos están difíciles hoy día. La gente anda desesperada buscando un alivio a sus fieles. Creo que para mí es el mensaje más claro de ir y buscar esas almas como lo hizo él. Un ejemplo perfecto a seguir. Gracias en esta tarde que Dios les bendiga y ojalá y que pueda ser mella este mensaje en cada uno de sus corazones. Dios me los bendiga. Gracias.